A esta hora, una de la tarde, nueve minutos, es noticia el llamado o la alerta que hacen agremiaciones médicas en el departamento de Antioquia por el incremento de casos de COVID-19. En este momento tenemos una positividad del 18% en esta región. Pasamos en promedio por semana de 280 a más de 2,600 casos positivos en este departamento, de dos personas fallecidas a más de 26. Esto preocupa a las autoridades que incluso invitan a la ciudadanía a utilizar nuevamente el tapabocas, especialmente en sitios cerrados.